Apaga la luz, 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 luz Apaga la luz, 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 luz Quiero ver en ella, de esa mujer Vamos a darle dembow, como yandé Cuando la música suena Vamos a perder luz sin pena Tráeme otra botella, vamos a romper el sistema Apaga la luz, 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 luz Apaga la luz, 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 luz La mami get loose, 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 loose Apaga la luz, apaga la luz La mami get loose, la mami get loose Turn the lights off, let's get faded Sorti got it poppin' as the basics You can touch your phone from a basic Wanna see your band like the matrix Toque, danza, mami que Dios te bendiga Yo tengo es medicina, tiene que vivir la vida Sabe lo que quiero, sacude tu cintura Pegamos una noche llena de travesuras Cuando la música suena Vamos a perder luz sin pena Tráeme otra botella, vamos a romper el sistema Apaga la luz, 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 luz Apaga la luz, 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 luz Apaga la luz, apaga la luz Now mami get loose, now mami get loose Mami apaga la luz, pronto Ya tu me tienes así, loco I will be crashing the night, choco Feeling you little too much, a poco Lights out, turn on the camera Asshole good, como tú lo maneja Gift to the world, she's showing me manners Sit on my lap, she calling me Santa Mami get loose, ya tu lo sabes Sending you home, yo soy de la calle Apaga la luz, show me you bout it Bodies are moving as long as it's crowded Dial it, let's get it started Bring all your friends so they can bombard it Mami the truth, she is a goddess Turn off the lights, get ready to party Apaga la luz, 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 luz Apaga la luz, 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 luz Mami get loose, 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 loose Apaga la luz, apaga la luz Now mami get loose, now mami get loose If you don't, you know what to say Ok, why would you do that Gracias por ver el video.